Está la directora de ENI del departamento Chimbas, Dani. Escuela de nivel inicial 71, ENI 71, Andrea Conturso. ¿Cómo le va, Andrea? Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia. La verdad que quisiera decirles que estoy bien, pero no puedo, la verdad que no puedo decirles eso en este momento, porque la verdad que esto que nos ha pasado, no solamente a mí, sino a todas las docentes y a toda la comunidad que forman nuestra comunidad educativa, ha sido un golpe muy fuerte. Andrea, empecemos de cero. Cuéntenos, ¿cuándo detectaron ustedes y cuándo habría sido este robo? Pues suponemos que ha sido en el concurso del día sábado. A mí me notifican el día domingo a las 3 de la tarde. Y, bueno, en ese momento voy a la escuela y me encuentro con un panorama desgastador, la verdad, porque han revuelto toda la escuela, todo tirado, todo, 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 han revuelto todo. La verdad que, y roto, muchas cosas rotas. Más allá de todo lo que se han llevado, obviamente, han hecho un gran daño. ¿Qué les han llevado, Andrea? Nos han llevado, nosotros tenemos, que es la puerta que rompieron, la dirección, tenemos las aulas digitales, cada turno tiene su carro, su aula digital, y se han llevado 39 tablets, dos notebooks, dos parlantes, una robotita, han roto una impresora, que se la han llevado porque la hemos encontrado. Mi escuela está rodeada por un despampado, y en ese despampado se han encontrado juguetes, y se ha encontrado la impresora, que fue adquirida con beneficios, que hicimos con los padres, una impresora color, sistema continuo, se la han llevado, pero la encontramos rota en ese despampado, despampado, partida, partida, no sirve directamente. ¡Qué horror! Así que, esto ha sido todo lo que se han llevado, más los daños que han hecho dentro de la escuela, la verdad que es flexible lo que nos ha pasado. Directora, hay generalmente guardia, de qué manera resguardan ese establecimiento, que es nuevo, por otro lado, no tiene mucho tiempo. Es nuevo, exactamente, es nuevo, tenemos cinco años en la comunidad del Barrio Centenario, es una escuela nueva, pequeña, pero nueva. Tenemos servicios de adicionales, la cobertura no es al 100%, porque no hay mucho adicional, tenemos pocos adicionales en la escuela. Realmente, los adicionales que tenemos nos acompañan prácticamente desde el momento que estamos en la escuela, son muy serviciales, anoche uno de ellos no les tocaba el turno en la noche, y hizo una organización en su trabajo para quedarse en la escuela. Y la verdad que yo estoy agradecida del trabajo que ellos están haciendo, pero lamentablemente son pocos. necesitamos más, necesitamos más, y más cobertura en la noche prácticamente. Andrea, ¿hay alguna pista de quién fue o quiénes fueron los autores de este berito? Mira, no te sabría decir, lamentablemente lo que nos ha llegado ha sido de unos niños que andaban en el barrio, entonces no puedo asegurar, viste, si lo que los niños me dicen es certero o no, la policía ya está trabajando, yo creo que tengo la esperanza de que las cosas se encuentren. Tengo esa esperanza, todavía no la pierdo. ¿Y en otras oportunidades habían sufrido un hecho similar o en las inmediaciones? Jamás, nosotros no, en mi escuela es la primera vez. Ahora, en la escuela que está al lado, que es la escuela Marcelo Lacante, el colegio secundario Marcelo Lacante, la escuela sí sufrió un robo muy importante que se llevaron hasta los ventiladores. Ellos sí, nosotros la primera vez. Bien. Bueno, nosotros, Andrea, le agradecemos por contarnos esta lamentable noticia y ojalá, como usted dice, la investigación pueda arribar a algún buen puerto en cuanto a recuperar y en buen estado todo esto que se gana presentando proyectos y beneficios con los papás y para tener acceso, ¿no? Exacto. Esa es la esperanza que tenemos. Me olvidé de decirles que también se llevaron los reflectores nuevos porque el ministerio nos colocó, yo pedí iluminación para la escuela y también se han llevado las nuevas luminarias que me habían colocado en el patio trasero de la escuela. Lamentablemente es un hecho posible. Yo tengo, como les digo, la esperanza de recuperar las cosas. En todos los medios que nos han dado esta oportunidad, lo que he solicitado es esto a la comunidad, a la audiencia, que si les ofrecen tablets, marca Huawei, Kanji, 7 pulgadas, son las nuestras. Son nuestras tablets, las notebooks son HP, son nuestras, porque ese es el fin, esa es la realidad. Las van a poner a la venta en algún momento. Y apelamos a que la comunidad no las compre. Muy bien. Andrea, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.